Uno, dos. Hola, me llamo Guillermo, soy ingeniero y del 1% que no he visto Stranger Things. Y yo no soy como esos de Twitter. Yo me considero una persona retro. Como ven, aquí tengo un reloj de calculadora. Ese te lo regalé yo. ¿Vas tú para allá? No. Ándale, ¿qué haces? Ándale. Continúa, Willy, continúa. A mí me gustan mucho las películas, las clásicas. Lucas, soy tu padre. Luke, Luke. No. Pero como ven, ya me la sé. Pero después de todo esto de Stranger Things, la verdad sí ando un poco perdido. Me dije, me dije. Pues en la primera temporada yo venía cansadísimo del trabajo. Y hace dos años, era el cumpleaños de Mónica. Ya, vente, córrele. Yo andaba enamoradísimo. Estoy. Saludos a la Moni. Pero ya últimamente, a donde vaya, todo el mundo siempre me está viendo raro. ¿Ya viste la mochila? Mira, mira. ¡Guau! A ver, lasaña. A ver, foto. ¡Huele! No, no. ¿Qué? ¿Es Halloween, no? Sí, sí es Halloween, pero ¿trompo al pastor? Pues no estaba tan mal, ¿no? Como ves aquí, este es mi escritorio, mi oficina, mi zona de confort. Yo me encargo de cosas muy importantes, como... Por allá todos tienen agua. Tengo que estar checando que nadie esté bajando películas. Para eso no se usa el internet. Y también... porno. Tengo que asegurarme de eso. Como la policía. Guillermo, ¿aquí? Sí, señor. Ah, le empezó otra vez. Claro que sí. Pero ahorita no puedo. Estoy en una entrevista. Estoy en una entrevista. Esto lo podemos cortar, ¿verdad? Ahí, Rata. ¿El Eleven no lo había cerrado? Mi Billy. Está conseguido. Está conseguido. Él te dice que iba a regresar, Billy. ¿Qué ven? El Twitter, The Stranger. No sé, no sé, no sé, no sé. ¿Os aburren? Willy. Ya, uno ya no puede preguntar nada. Yo no necesito este tipo de toxicidad en mi vida. ¿Y eso? ¿Es un demogorgo con tamaño real? ¿Un qué? ¿Un qué? ¿Cómo un qué? El monstruo de Stranger Things. Ay, es que ya no puedo más. ¿Qué? A donde vaya, todo el mundo me trata mal. ¿Qué? ¿Ahora resulta que tengo que ver Stranger Things? Sí. ¿Y ahorita? Sí. ¿Completa? Sí. ¿Es que nadie trabaja? ¿Ok? ¿Qué? ¿Que debe estar así? ¿Cómo se permite?